señores señores el caliente ayer la red de picante señores el el influencia el youtuber carlos durán buscando sonido con julio giral y así se reconoció o sea buscando sonido con este joven que lo que ha sido ese como se dice esta palabra un pedo un pedófilo o algo así que sé yo y bueno lo están acusando entonces desde ayer carlos durán a posición posicionado en los primeros lugares de las tendencias en virtud de la cuestionada entrevista en su canal de youtube que pretendía dar a la historia del joven julio giraldes que sólo hablamos aquí el pasado viernes en este programa los sobrosos entonces ante los señalamientos de los internautas quienes cuestionaron la acción de carlos durán finalmente decidió no publicar la entrevista y a través de su cuenta de instagram alegró que su intención era sencillamente dar a conocer una versión de los hechos que no habían salido a la luz durán también acusó al youtuber e influencer santiago matías al ofoque de echar la leña al fuego al acusar al joven julio giraldes de abusador de menores de edad sin escuchar su versión ante el destape la de esta situación la raquel arbaje la primera dama de la república comentó la publicación de durán destacando que el caso está en investigación bueno señores está difícil aquí la gente está se está jugando por dos y tres y ese muchacho no tengo conocimiento de lo que julio giralos 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 de la sociedad un vídeo no pasó yo entiendo el punto de carlos en el sentido de ser el entrevista porque él no ha hablado él tiene derecho de expresarse a su punto de vista de la situación pero qué pasa que nosotros dominicanos pensamos no porque es tal cosa en vez hay cosas más importante también que apretar el asunto a julio en este caso que vaya a hablar un juzgado y que graben hay mejor no que este tigre estén buscando dique sonido con todo lo que aparezca más porque carlos siempre no le ha importado mucho ese caso de que tenga hablando de esto cuando lo enfoque vamos a estar defendiendo los pop y la niña se ha dañado un hombre que lo que hacía carlos durán lo que si era educada antes educaba y dominicano ahora lo que está de con todo buscando sonido no no me pasa yo me voy con eso que la entrevista a esa lacra ese tipo de gente en maniáticos tipo es un enfermo estamos hablando si de menores de edad me entienden mediante se acusa una gente hasta que no demuestre lo contrario vendiéndole sueños a muchachitas jóvenes de 17 que es que sabe una muchachita esa edad ustedes rebelde todavía a los 17 y 18 años pero en ese ámbito yo estoy de acuerdo con ustedes de que no tienen cabeza pero recuerda que todos fuimos adolescentes y fuimos jóvenes entonces según él su versión porque tampoco ya han hablado ya no han salido a contar nada más se apoyan de ese lado entiende tienen que dar ya también tienen que dar más datos y él tentó su derecha a pesar de que hizo eso que no lo descarto en hablar y defender su punto de vista que escucharlo ahora el fuego se avivó cuando a santiago le picó el que a él se le prohibió sacar la entrevista en alofoque de primero y tú lo sabes que le gusta el sonido que se le prohibió la primera dama raquel arbaje dijo que no pusieran en entrevista a este chico porque ese caso estaba investigando ya que las hijas de ella le pusieron un énfasis como quien dice mami mira esto está pasando con esta chica hay que mantener esto entonces incluso muchos internautas han dicho que ya no hay que darle tanto importe ese caso sino un caso más grande todavía que raquel de verdad la importancia de un supuesto violador que hay en santo domingo oeste hay que soltar un poco ching en el tema pero ese tema se ha hecho a fuego por la simple rivalidad que tienen carlos y alofoque entonces si se la prohibieron a los focos porque carlos durán entonces toma la iniciativa contacto si la primera dama dijo que no contacto no no mira mira lo que pasa en esta situación cuando se trata de un menor debe ser cuidadoso está de una foto está prohibido salir en cámara los menores de edad cualquier noticia entonces viene sabiendo que lo están usando a este locotrón porque lo veo como medio quitado de bulla no es 19 años lo que tiene un no papi mamá sí sí pero no importa el ministerio público tiene que hacer eco si lo están acusando entiende claro lo primero es que él es él sí es mayor de edad él puede dar una entrevista y la primera dama ni el presidente ni ninguna otra figura puede decirle a una persona no entrevista no 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 usted la sin cuenta usted la segunda parte usted parte de lo que está discutiendo que está mal él puede sí pero él puede pero él puede dar una entrevista ya lo que esté bueno esté mal tiene un juzgado que castigarlo entiende porque hay libertad de prensa aquí creo yo que libertad de prensa no sé si estamos en la era de yo quiero también escucharla pero qué pasa que mientras ese caso está en investigación él no puede salir a dar entrevistas a pero la primera dama lo que tiene que la primera dama lo que tiene que decir porque está preso dando entre está suelto y dando entrevistas y porque no está preso tú sabes por qué porque la holgadina es la fiscal de niños es parte la fiscal de niños y niñas y adolescentes la fiscal de niños y niñas y adolescentes no ha persiguido ese caso como si persiguió a yo un peame como así mismo entonces porque ella en vez de estar opinando que lo que parece la primera dama la primera dama tienes razón tienes razón a la primera dama parece que lo que quiere tener es un canal de youtube o ser influencia también porque veo que todo lo que se hace en las redes ella como que opina más en lo de las redes que en los trabajos normales para ella me salieron los niños y al otro día néstor dígame tenemos saludos buenas tardes calofoque no era de su agrado y que ya tenía con quién iba a estar la entrevista y por eso viene la cosita por ahí ok un vaso de amable y ahí está un buen vaso de amable responsablemente amable es bueno tanto activo amable siempre tiene su dato no hay alguno aquí que nada más le gusta escuchar una sola no veo bien que se ha determinado debe estar preso preso sí a investigarlo a investigarlo lo digan al ministerio público ahora se está acusando de vale la acusación es mentira ahora ahora que no ha sido perseguido que él lo que se ve que está guillado no chile porque él no está siendo perseguido pero el punto aquí también o sea en vez desde el primer día desde el primer momento comenzaron a hablar de él es lo que debió salir en lo que sea en un vídeo de youtube y yo de instan en ese y miren pasó esto 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 y se acabó y yo tengo mis abogados tengo la proyecto y se acabó ahí pero lo que está él tiene como si dijimos el viernes que se está con su fama se va a ser un próximo rubio del toque de que lo mismo va a no no él está haciendo disculpa esto que puede ser hace años sí o que está bien pero el problema es que cuando no es una cosa es la otra porque si no es violación entonces es violación al derecho de privacidad de esa mujer y de la integridad y eso es penado aquí por la ley sí como quien está cogiendo a mí me parece a alguien como el príncipe carín tuve como ese flor y sale saló pero el camino hace hacer un próximo como la rubia del toque de cada caso gente que se vuelven famosos y no aportan nada el país ya eso me influyó tuiteando y hablando de ser de ese tipo pero pero porque tú dicen que la rubia del toque de que amo porque ella se hizo mirar se hizo mirar por un poco que la ganaron preso un día ya ella ahora ya trabaja en un programa después de eso después de eso ahorita este no ya el post ya el puesto en comunicación esta historia dijo de que lo que pasó que este vídeo fueron hace dos o tres años que eran menores que esta gente que sale en el vídeo tan consciente de ello que yo también está en sus versiones que no se escondan y dijo que ya va aquí porque quiso dar la entrevista acá lo que vamos a hacer una entrevista incluso hasta para ridiculizar lo tú le pongo una entrevista no como dice villalona es una empresa que ayuda sin fines de lucro y salieron unos niños un vídeo ya lo atacan atrás atrás como delincuente y a él no le han hecho nada don miguelo tuvo preso por una manera de salir bailando y es lo que pasa es el video sexual y qué santo es este muchacho es un santo y nadie lo es pero que no está preso no está siendo perseguido es lo que la primera mamá debe decir atención fiscalía fulano está en la calle después de haber hecho esto y esto y esto y no ponerse a discutir y que no lo entreviste que el trabajo de ella debe ser ministerio público nada más enfocado en política y quería los otros casos que atacan a la réplica dominicana están en el aire y el tipo fuera político a no hace rato que lo habían sometido y panadero vamos a pausa y retornamos con más información del oso sobroso y Gracias.